Me voy a irnos a París, pero me voy a ir un fin de semana a la Trinidad. Hay muchas felicidades, si es que te has casado con un hombre muy espléndido, me dijo la muy idóntica. Pero a ver, ¿qué se puede esperar de un hombre al que le pides que te compre un vestido de embarazada y te dice Pues para qué vivís, si nada más lo vas a usar, ¿no eres ese? No, no se alcanza para la orquesta, el que estaba encargado de amenizar la fiesta era mi suegro, con su guitarrita. Ay, mi suegra, mi suegra, mi suegra. Bueno, su licita infantil, su carita redondita. Bueno, toma, ella era redondita. Y vivía como enlocacida, tomando fotografías, por todos lados. A ver, a ver, a ver, un minutito, traigo un teléfono, porque ya no la traía aquí. A ver, óndanse, fíjense, fíjense todos los de atrás, para mí se pueden poner. Pero entonces, ¿qué está la cámara? Ay, 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 creo que necesita tu cuello de guitarra. Apúrate. Ahora sí, pónganse todas, pónganse todas, púntenselos de atrás, pongan su mejor cara. ¡Ándenme, peguense, ok! Ahora sí, ahora digan, panocha. Cayeron los de un millón. Mis cuñadas, camisa, todos sudorosos, preparando las cubas. Mis cuñadas, repartiendo el valiente que consistía en bolobanes de mole, con ensalada rusa, y dos carritos de tamarito en cada mesa. Niños que no había visto nunca en mi vida, que subían y bajaban por todos.